A lo largo de estos casi seis años, las comunicaciones y el transporte son áreas de política pública en las que se han registrado grandes avances tanto en infraestructura como en servicios y actualizaciones normativas. Lo alcanzado nos permite tener un país mejor integrado y conectado entre sí y con el exterior, más competitivo y con mejores oportunidades para el desarrollo de las personas, las familias, las comunidades y las empresas. De diciembre de 2006 a julio de 2012 se invirtieron más de 290 mil millones de pesos públicos y privados para el despliegue y modernización de la infraestructura carretera. Como resultado de este esfuerzo, en junio de este año mencionábamos que llevábamos ya un estimado de 19 mil 200 kilómetros de carreteras construidas o modernizadas. A julio estamos ya en un dato observado de 19 mil 700 kilómetros de carreteras y caminos rurales y alimentadores construidos o modernizados en esta administración, lo cual es superior a lo realizado en las dos administraciones anteriores juntas. Para que se den una idea, el total de lo atendido y modernizado en kilómetros equivale a recorrer seis veces la distancia en línea recta entre Tijuana y Cancún. Ello significa que a pesar de enfrentar la más fuerte crisis económica global de que hayan tenido registro las generaciones presentes, durante esta administración hemos construido más que nunca. Se dice fácil, pero quiero enfatizar que el total de lo construido o modernizado en México durante la presente administración equivale a casi 10 kilómetros diario en promedio. La calidad de la infraestructura también ha mejorado notablemente. Mientras que en 1994 sólo 43% de la red carretera federal se encontraba en estado bueno o aceptable, hoy 80% se encuentra en estas condiciones, lo que contribuye a garantizar la seguridad de los usuarios. Entre las obras que se realizaron en esta administración, menciono algunas que destacan por su complejidad y dimensiones. Me refiero al puente Baluarte Bicentenario, el puente atirantado más alto del mundo, con una altura que supera los 400 metros y un claro central de 520 metros. Y al túnel El Sinaloense, el segundo más largo de México, con 2.8 kilómetros de longitud. Estas dos obras forman parte de la autopista Durango-Mazatlán, que culmina la modernización del eje carretero que atraviesa la Sierra Madre Occidental y 5 estados del norte de la República, desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, y en la cual estamos trabajando muy intensamente y seguiremos haciéndolo de aquí a que termine la administración. Este es uno de los 15 ejes troncales en los que se está trabajando para atender la estrategia integral del desarrollo de infraestructura, cuyo objetivo es conectar a México de norte a sur y de este a oeste, con ejes transversales y longitudinales de altas especificaciones. Otra característica de la estrategia seguida en el desarrollo carretero consiste en la construcción de libramientos en diversas ciudades del país. Desde 2007 se han puesto en operación 13 importantes libramientos, con una longitud total de más de 450 kilómetros. Destacan el Arco Norte de la Ciudad de México, el libramiento poniente de Saltillo, el libramiento noroeste de Monterrey, el libramiento periférico de Durango, el libramiento de Irapuato y el libramiento de Culiacán, por mencionar sólo algunos. Adicionalmente, se encuentran en construcción 17 libramientos más, con una longitud total de cerca de 560 kilómetros. En lo que toca al autotransporte, destaca la instalación durante el presente año de 43 unidades de verificación de condiciones físico-mecánicas, con lo que se alcanzó la cifra acumulada de 289 unidades de verificación instaladas en lo que va de la administración. La puesta en marcha de estas unidades ha permitido implementar la verificación de las condiciones físico-mecánicas para todos los vehículos de autotransporte obligatoria a partir del 1 de julio de 2012. Esto coadiuva a preservar la seguridad y la salud de las personas que salen a carretera mediante la prevención de los accidentes viales por fallas mecánicas. También hemos trabajado para aumentar la capacidad de verificación de peso y dimensiones de los vehículos de autotransporte que circulan en las carreteras federales, con la construcción de 53 nuevos centros de pesaje en lo que va de la presente administración. Con ello, México cuenta hoy con un total de 66 centros, cinco veces más instalaciones de pesaje de las que había al inicio del sexenio. En el sector aeroportuario se han invertido más de 21 mil millones de pesos en recursos públicos y privados durante lo que va del gobierno del presidente Calderón. Con estos recursos, hemos avanzado en la modernización y equipamiento de los aeropuertos nacionales. Tan solo en el último año, se concluyó la construcción de las nuevas terminales de los aeropuertos de San José del Cabo y Cuernavaca y culminó la ampliación de las terminales de Mérida y Oaxaca. Asimismo, en Huatulco se extendió la longitud de la pista y se inauguró una plataforma. Otras obras destacadas en el sexenio fueron la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional del Mar de Cortés, en Puerto Peñasco. Tres terminales nuevas y una segunda pista en Cancún. La ampliación de nueve terminales aeroportuarias y la construcción de plataformas comerciales en los aeropuertos de El Bajío y Tampico, por mencionar algunas de las obras más importantes. La mejora en la infraestructura y los servicios en las terminales aeroportuarias ha propiciado la elevación de los principales índices de conectividad aérea. En el primer semestre de 2012, por ejemplo, el número de pasajeros transportados aumentó 9.2 por ciento y los asientos kilómetros disponibles 10.2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. En lo que se refiere a orígenes destino, el crecimiento a julio de este año es de 5 por ciento. Estas cifras dan cuenta de los avances positivos en el sector aeroportuario a lo largo de la presente administración. Otro de los rubros donde se ha presentado una inversión destacada durante los últimos años es el ferroviario. La inversión realizada de 2007 al primer semestre de 2012 en el desarrollo del sector ferroviario asciende a 47 mil 700 millones de pesos entre recursos públicos y privados. En términos reales, esto representa 51 por ciento más que lo invertido en el periodo 95-2000 y 94 por ciento más de lo que se invirtió en la administración anterior. Estos recursos nos han permitido concluir proyectos importantes para promover el transporte intermodal de productos y mercancías a lo largo y ancho del territorio nacional. Destacan en el último año la puesta en marcha del viaducto ferroviario de Manzanillo con una longitud de 12 kilómetros sobre la Laguna de Cuyutlán y el nuevo patio de maniobras Tepalcates. Ambas obras forman parte del proyecto integral ferroviario portuario y gasero Laguna de Cuyutlán cuya conclusión aumentará significativamente la competitividad de la región. Asimismo, en el último año se concluyeron cinco pasos a desnivel en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y Guanajuato, este último con dos, con lo que se ha construido un total de 25 pasos a desnivel en lo que va de la presente administración. Ello contribuye a mejorar la convivencia urbano-ferroviaria y a elevar los índices de seguridad en las zonas por donde atraviesa el ferrocarril. Adicionalmente, se han iniciado los trabajos para construir libramientos ferroviarios en Celaya, Morelia y Durango, así como obras complementarias en el túnel ferroviario de Manzanillo y los pasos a desnivel en Ciudad Juárez. En el sector marítimo portuario, la inversión acumulada desde 2007 a la fecha asciende a cerca de 45.600 millones de pesos. Con estos recursos se han financiado proyectos de ampliación y modernización en 40 terminales e instalaciones portuarias, 11 plantas industriales y 5 muelles nuevos para cruceros. Las obras realizadas en el sistema portuario han sido de diversos tipos y magnitudes. Algunas de ellas, las realizadas en los grandes puertos concentradores, impactan en el sistema logístico y la economía del país, mientras que otras, las realizadas en puertos regionales, tienen un impacto más localizado, pero de gran importancia para las comunidades donde se encuentran. Destacan la construcción de terminales especializadas y plantas industriales en los puertos de Altamira, Tampico, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Guaymas, la construcción de nuevos muelles para cruceros en Manzanillo, Mazatlán, Guaymas y Puerto Vallarta, y la ampliación y modernización de los puertos de Veracruz, Topolobampo, Mazatlán, Coatzacoalcos y Salina Cruz. En 2012, destaca la conclusión en Cuyutlán del dragado y obras de infraestructura básica necesarios para operar la nueva terminal de gas natural licuado de la Comisión Federal de Electricidad. Otro logro importante de la administración del presidente Felipe Calderón en materia de puertos, es la implementación exitosa de la marca de calidad, específicamente en el movimiento de contenedores en los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Ensenada. La marca de calidad aumenta la competitividad de los puertos y el transporte marítimo en México y significa la mejora constante en los servicios portuarios en concordancia con los mejores estándares internacionales al tiempo que otorga certeza en los tiempos de tránsito de las mercancías, lo que permite una mejor planeación de los procesos productivos. Gracias al esfuerzo sostenido en los últimos cinco años, hoy la productividad portuaria en México es comparable a los de diversos puertos de clase mundial y mantiene su liderazgo en la región. El movimiento de carga comercial cerrará 2012 con un crecimiento aproximado de casi 6% en comparación con el año anterior. Esto significa que alcanzaremos máximos históricos en movilización de carga comercial, en movimiento de contenedores y en movimiento de vehículos. Con casi 155 millones de toneladas, 5 millones de TEUS y 1.3 millones de unidades respectivamente. Finalmente, la inversión acumulada pública y privada en el sector telecomunicaciones al primer semestre de 2012 supera los 288 mil millones de pesos. Esto quiere decir que ya hemos superado la meta de 283 mil millones de pesos establecida en el Programa Nacional de Infraestructura. A lo largo del sexenio, el sector de las telecomunicaciones ha venido creciendo año con año a tasas positivas que superan el crecimiento anual del PIB total de la economía. Durante el segundo trimestre de 2012, el Producto Interno Bruto presentó un crecimiento de 4.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que el producto del sector telecomunicaciones aumentó 8.2% anual. Como resultado del fortalecimiento del marco regulatorio y de una mayor competencia, a lo largo de la administración del presidente Calderón se han reducido los precios a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. En el primer semestre de 2012, en términos reales, los precios de los servicios telefónicos se redujeron 9.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el mismo periodo, las tarifas de telefonía local fija disminuyeron 5.5% y las de larga distancia nacional e internacional 4.2%. Con esto, de diciembre de 2006 a junio de 2012, la reducción acumulada de tarifas en términos reales para el servicio de telefonía asciende a 30% en telefonía fija local residencial, 41% en telefonía de larga distancia, 36% en la local comercial y 57% en telefonía local móvil. Durante la disminución de los precios al usuario de televisión de paga durante el primer semestre de 2012 fue de 3.7% anual, con lo que la reducción acumulada de diciembre de 2006 a junio de 2012 en los precios reales de los servicios de televisión restringida alcanza 11%. Durante el primer semestre de 2012, la reducción de precios más significativa se registró en los servicios de Internet, donde la disminución representa 12.3% respecto al primer semestre de 2011. Por su parte, la disminución acumulada de las tarifas reales de los servicios de banda ancha de diciembre de 2006 a junio de 2012 supera 40%. Esto, aunado a otros proyectos y programas, ha permitido ampliar la penetración de los servicios de telecomunicaciones en México. Mientras en 2006 la penetración de los servicios de banda ancha fija y móvil era de 2.9%, hoy contamos con una penetración de 20.3%. Vale la pena mencionar que actualmente la banda ancha móvil en México registra una de las tasas de crecimiento más aceleradas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. De junio de 2011 a junio de 2012 el número de suscripciones a los servicios de banda ancha móvil considerando teléfonos inteligentes y modems móviles pasó de 5.6 millones a 9.7 millones lo que representa un aumento de casi 74%. Por otro lado, el número de usuarios de Internet en México alcanzó en el primer semestre de este año 43.1 millones. Adicionalmente, el servicio de televisión y audio restringido alcanzó este año 12 millones de suscriptores lo que representa 10% más en comparación con el año anterior. Cabe señalar que el crecimiento de suscriptores de diciembre de 2006 a junio de 2012 fue del 100%. Para seguir apoyando el despliegue de las telecomunicaciones en México este año publicamos la Agenda Digital MX. El objetivo de este documento es contribuir a la coordinación de los esfuerzos entre los diferentes actores y coadyuvar al cumplimiento de compromisos a 2015 en materia digital adquiridos por México en foros internacionales así como propiciar el análisis de resultados y la validación de la ruta trazada. De esta forma, México avanza en su inserción en la sociedad global de la información y el conocimiento. En cuanto a las acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y comunicación en el último año hemos tenido avances importantes entre los que destacan los siguientes. La autorización para el arrendamiento de 6.500 espacios en inmuebles federales a fin de que puedan ser utilizados para instalar torres, antenas y equipos de telecomunicaciones que serán operados por los prestadores de servicios siempre y cuando se comprometan a compartir las instalaciones lo que optimizará su uso. El fallo en los meses pasados de dos licitaciones que nos ayudarán a extender aún más la cobertura de los servicios de telecomunicaciones con el uso de infraestructura de los operadores existentes para brindar servicios de internet a más de 14.000 puntos y de internet inalámbrico con tecnología Wi-Fi en cerca de 150 espacios públicos. La reciente licitación para equipar la red complementaria satelital 11K que conectará a 11.000 terminales más en zonas remotas y marginadas. Además, está en proceso de licitación una licitación para contratar servicios de conectividad satelital para conectar 10.000 sitios de educación, salud y gobierno. Los proyectos de conectividad en proceso de licitación, instalación y operación nos permitirán cumplir con la meta sectorial de 24.200 centros comunitarios digitales. En lo que se refiere a interconexión, desde 2009 contamos con un plan técnico fundamental de interconexión e interoperabilidad que establece las características técnicas, los parámetros de calidad de servicio y tarifas de interconexión, lo que nos ayudará a regular más eficazmente este importante campo. Adicionalmente, en junio pasado, la COFETEL aprobó el convenio marco de interconexión enviado y aprobó enviar a COFETEL, a COFEMER el convenio marco de interconexión. Esta innovadora estrategia promueve un mercado de interconexión eficiente, no discriminatorio y competitivo. También, desde abril pasado, la COFETEL emitió obligaciones específicas en el mercado mayorista de enlaces dedicados que constituyen las primeras obligaciones en su tipo desde el año 2000. Asimismo, estamos avanzando en el rescate y reagrupamiento de frecuencias para aprovechar todo el potencial de la banda ancha en condiciones competitivas, de manera que más personas puedan acceder a servicios de Internet de banda ancha de primera calidad a precios reducidos. La COFETEL también sigue avanzando en la migración de más de 500 estaciones de AMFM y en el refrendo de concesiones y en la transición hacia la radio y la televisión digitales. Además, por primera vez en la historia de México, la COFETEL culminó el proceso de regularización de refrendos de radiodifusión. Hoy, 402 concesionarios de radio cuentan con títulos de concesión vigentes. En un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país, en lo que toca televisión abierta, hace tan solo unos meses, la COFETEL aprobó el primer programa de concesionamiento de frecuencias para televisión. Este incluye 306 frecuencias que de agruparse podrían conformar hasta dos cadenas de televisión digital con 93% de cobertura. Las bases para concretar la licitación de las frecuencias se elaborarán durante los siguientes meses. Otro avance importante en materia de conectividad es la implementación del sistema satelital mexicano, MEXAT, principalmente para atender los requerimientos de telecomunicaciones en materia de seguridad nacional y brindar cobertura social a las comunidades y regiones más apartadas del país. El primero de los tres satélites, el Bicentenario, se pondrá en órbita a finales de este año. Amigas y amigos, es mucho lo que hemos avanzado a lo largo del sexenio en materia de comunicaciones y transportes. Sin embargo, somos conscientes de que hace falta seguir trabajando para que ningún mexicano quede incomunicado. A ustedes, amigos de los medios de comunicación, les agradezco el interés y la dedicación que han demostrado en los últimos años por llevar a los mexicanos las noticias más relevantes del ramo de manera oportuna y con veracidad. Seguiremos trabajando hasta el último día de esta administración para dotar a México de la infraestructura y los servicios que requiere para sostener su desarrollo en los años venideros. Es nuestra convicción que una mejor infraestructura de comunicaciones y transportes contribuirá a la construcción de un país más seguro, más justo y más próspero. Muchas gracias.